Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me acostumbró Parece como si hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé, la vida debe de continuar Pero sin ti, todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa la vida Y encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionando Con el mío y tus latidos Y cada vez se me hace más difícil Cada vez y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti ¡Oh! a medio vivir A medio vivir A medio sentir ¡Oh! a medio vivir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Oh, oh, oh Llevamos mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas No es nada más hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti respiro con un solo pulmón Y es que sin ti todo se quedó por la mitad A medio de mí A medio de mí